En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se ha ciego a la Dios llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama a el Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido a juicio. Si no, que ya ha pasado de la muerte a la vida, les aseguro que la hora se acerca, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo, yo jugo de acuerdo a lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. Ojalá que en cada uno de nosotros se pueda decir en plenitud esta palabra tan convincente que pronuncia Jesús. Todo lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque este Hijo no vino a hacer nada por sí mismo, y eso es que puede hacerlo todo, porque es Dios con nosotros. Sin embargo, hace solamente lo que dé al Padre. Y al igual que en nuestra mástica infancia, cuando pequeñitos, pequeñitas, crecemos imitando al papá y a la mamá, ojalá que nunca nos cansáramos de buscar imitar a Dios como lo hace a la perfección Jesucristo, su Hijo tan amado. Que uno de los propósitos principales de la vida cristiana, y que decir de esta cuaresma que estamos viviendo, sea esa imitación de Cristo que sigue el ejemplo de su Padre. ¿Cómo cada uno de nosotros puede volver más al Padre? ¿Cómo cada uno de nosotros puede renunciar a sus propias voluntades, a sus propios propósitos, a sus propios planes, para configurarse con los planes de Dios? A diario se lo decimos, hágase tu voluntad, que sepamos llevar a la práctica aquello que en la oración del Padre nuestro recordamos, para que también en nosotros, todo lo que haga el Padre, lo hagamos cada uno de los que somos sus hijos, sus hijas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que a través del Hijo de Dios, cada día crezcamos en ese vínculo con nuestro Padre, y que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.